En el mes del afrofuturismo vamos a hablar ahora de una escritora que se ha ganado no solo una vez el premio Hugo, sino dos veces seguidas y en una misma saga. ¿De quién estoy hablando? Bueno, vamos a hablar de N.K. Jemisin. ¿Qué heridos androides? Mi nombre es Yeryl Kahn de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de la quinta estación de N.K. Jemisin. Esta, bueno, más bien este libro es el inicio de la trilogía de la Tierra Fragmentada. Una historia que de verdad, si no han leído esta historia, tienen que hacerlo sí o sí. Les voy a dar las razones y también mi análisis de por qué tienen que leer este libro y por qué es importante también como una de las historias representantes en el afrofuturismo. Si queremos saber cómo es que esto ha influido no solamente en la literatura, digamos, de personas afrodescendientes o personas de color, sino también en cómo ha afectado a toda la literatura en general. Toda la literatura de ciencia ficción, fantasía y afrofuturismo que se han surgido durante los años, han sido basándose en no solamente en personajes anteriores que han escrito este tipo de cuentos o historias, sino que ahora han influenciado a nuevas escritoras y escritores para poder crear historias y grandes cosas en el género de la ciencia ficción. Y justamente hoy quiero hablarles de esto. Pero primero, ¿de qué trata la quinta estación? Vamos a verlo. La quinta estación nos nos trae una historia del mundo, justamente, y tres personajes que se encuentran aquí. El mundo está diferente, han pasado siglos, han ocurrido muchos desastres naturales, literal, nuestro planeta ya no es como antes, ahora se parece más al continente Pangea, solo que ahora se llama La Quietud. Este único continente formado por una sola Tierra, que obviamente tiene sus Antártidas y las Antártidas y todo lo demás, pero que tiene diferentes cosas. El mundo ahora vive como si fuese un lugar lleno de feudo. Ya solamente hay un imperio, hay una cosa, ahí existe entre comillas un poco de tecnología que utilizan nuestros personajes y nuestras personas que viven en este mundo, pero también existe algo llamado Orogenia. Orogenia se le dice a aquellas personas que tienen el poder de poder controlar los desastres naturales, los sismos, los tsunamis, de aplacar volcanes, de hacer muchas cosas. Literal, su poder viene del entorno, de las piedras, de la naturaleza. Ellos absorben su poder de ahí y lo pueden usar para beneficio o también para destrucción. Y justamente el mundo está pero destruidísimo, está muertísimo porque siempre ocurren desastres naturales. La humanidad obviamente se logró asentar bien, está bien obviamente, cultiva, hay hambre, o sea, digo, no hay hambruna, está todo súper bien. Pero siempre hay desastres. Y obviamente la humanidad siempre sabemos que es súper, pero con un ego grande, que hasta se atrevieron a crear una ciudad llúmenes preciosa. Y que obviamente es como tratar de desafiar a aquellos que dicen, no, mira, nosotros creamos esta increíble ciudad y no le va a pasar nada. Justamente como lo hicieron en el Titanic. ¿Te acuerdas, no? De que decían, no se va a hundir. Pues justamente Yúmenes, la ciudad, está hecha para eso, para desafiar las leyes, desafiar la naturaleza. Y justamente Esun, Damaya y Cienita serán nuestros tres personajes que vamos a estar viendo en esta historia. Esun es una mujer casada con hijos y que justamente despierta un día y su hijo han fallecido. Se va a enterar poco a poco quién fue el asesino y cómo es que ella va a buscar venganza. Y por otro lado, Damaya es una joven que está en su pueblo, en su lugar y que de un momento a otro su familia no la vende entre comillas, pero sí la da a un hombre para que la proteja, para que se la lleve, porque ella es un erógatra. Y justamente estos tres personajes sufren de esa misma capacidad. La joven obviamente se lleva a un internado, a un lugar donde se crece, en una escuela como tipo de magia. Y ella va a aprender ahora a controlar sus poderes y evitar ser una amenaza. Pero hay algo que le va a enseñar justamente qué es la realidad de eso, de la academia. Y también veremos a otro personaje, Cienita, una mujer llamadura que está encargada de proteger los lugares, que la llaman, que es encargada literal del gobierno para poder como aplacar los desastres naturales. Y en algún momento ocurre una catástrofe que la inculpa a ella. Y justamente ella ahora verá la realidad de su mundo y que en realidad los orogratas o los orógenes son bienvenidos y que aún así, aunque quieran tratar de encajar, van a ser odiados y repudiados. Y justamente eso provocará que la quinta estación empiece. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Y qué es lo que va a hacer que nuestros personajes al final sean uno? Bueno, vamos a averiguar. Ahora andando más en la reseña, lo que sí puedo decir es que la quinta estación fue una gran sorpresa. Para mí, yo no voy a catapultar este libro como ciencia ficción porque no lo es, no lo voy a catalogar como eso. Este es un libro de fantasía hasta ahora donde yo tengo leído de la trilogía. Este es un libro de fantasía para mí, yo lo catalogo como esto. Tal vez es un poco de, me estoy incursionando justamente este género y me siento feliz de haberlo logrado y de haber sido mi primer libro que logré terminar de ciencia ficción y fantasía. Y me gusta el mundo que crea N.V. Jameson. Es increíble. También nos deja esos vestigios de afrofuturismo que ella refleja. Seguramente tiene algunas cosas como entre comillas de ciencia ficción, post apocalíptico. Justamente como el mundo está destruido, como todo está hecho una mierda y que literalmente los humanos ahora viven diferente. Pero también agrega ese elemento fantasioso de personas con poderes que pueden aplacar los desastres, pero que también pueden provocarlos. Y me gusta eso. También me gusta la analogía del racismo. Horógratas, en la traducción que le pusieron aquí en español, si le quitas algunas palabras va a sonar la palabra que se refiere muy feo a las personas afrodescendientes. Y justamente N.V. Jameson en varias líneas se va a referir a ellos y va a criticar y va a decir, y va a tener tantos problemas y va a decir esto para poder reflejar el racismo que aún existe hoy en día. Y eso me encantó. Justamente, ¿cuántas personas de color no han sufrido racismos hoy en día? El Black Lives Matter, ¿cómo fue en su tiempo el boom durante la pandemia cuando asesinaron a un pobre hombre por la policía? O sea, todo estuvo cañón. Imagínate, esto mismo pasa aquí. Esto mismo va a estar reflejado. Y eso mismo nos vamos a ver en el que yo me dicen que aún en este momento en el que están en un mundo, entre comillas, más futurista, ocurre igualmente. Entonces, me encanta esa crítica. Me encanta la manera en la que lo hizo y cómo relacionó todo. Me encanta todo eso. Ahora, les puedo decir algo. La construcción de mundos que crea N.K. Jameson en la quinta estación es maravillosa. Muy buena. Eso sí, tardé un poco en entenderla y también tardé en entrar en ese mundo. Pero una vez que ya le logras agarrar el ritmo después de la mitad del libro, no. Se te va, se te va como agua. Te interesa, sabes, quieres saber más, quieres saber más, quieres seguir leyendo. Esto es súper ágil en la lectura. Pero eso sí está escrito en segunda persona. Más bien del tú. Y tú hiciste y tal, tal. Y te caminaste y hiciste y tal. Y recordaste tal y todo. O sea, me encantó. La neta, esto me gusta. No estoy acostumbrado a leer ese tipo de, ¿cómo decirlo? Narrador. Pero me encantó. Y me gusta la forma en la que ella lo hizo. Y justamente ese narrador cobra sentido al final. Cobra sentido al final. Y ese giro de tuerca que te da. Créeme que es uno de los grandes giros de tuerca que yo, por ejemplo, no me los veré. Y que sí dije que fue eso, ¿sabes? Me encantó. Me encantó. Y creo tú, tu lector que me estás viendo aquí y que quieres leer algo de afrofuturismo contemporáneo. La quinta estación de NMK Jameson es una de las grandes joyas de la ciencia ficción que por favor debienes creer sí o sí. Créeme, no te vas a arrepentir. Fue una novela que me fascinó y que al final lo devoré y fue como de que, wow, me sentí atraído más todavía por la segunda y tercera parte de la quinta estación o la tierra fragmentada, la trilogía. Entonces, pues eso. Esta es mi opinión de la quinta estación de NMK Jameson. Pero bueno, mis androides, espero les haya gustado. Mi nombre es Yeryl Khan, te voy a Mixbox para ustedes. Y pues bueno, dime en los comentarios qué te pareció el video. Dime si te interesa la quinta estación de NMK Jameson, si has leído algo más de afrofuturismo, si en realidad consideras este libro ciencia ficción o fantasía. Y además dime qué es lo que opinas del libro. Tú también, si no te gustó, dime también en los comentarios por qué. Si te gustó, dime por qué. Y también dime qué otros libros de afrofuturismo has leído o quieres seguir leyendo. Y cuáles piensas que pueden empezar a salir en este especial. Pero bueno, ya de ahí me partes todo. Cuídense, les quiero mucho y les quiero triunfar. Hasta mañana. Bueno, hasta el otro video.